¡Hola! Que si me veis haciendo cosas raras o pausas así, que es que estoy pendiente, ¿vale? Tengo aquí los cascos donde se está escuchando la música que estoy ripeando, sí. Vale, está ripeando bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no se escucha nada? Ah, vale. Es que hay una parte que se para, ¿no? Que había una parte ahí que... Ahora, ahora, ahora. Vale. Ahora, solo ha pasado un día desde que Natsuki recibió la carta de Yuri con ayuda de Mónica. Como Yuri decidió no ir al club ese día, Natsuki y ella todavía no se han visto en persona. Aunque solo es la hora del almuerzo, Yuri está contando las horas que faltan para comprobar el resultado de su esfuerzo, ya sea bueno o malo. Y, como el paso constante de los alumnos la pone aún más nerviosa, ha elegido el lugar más apartado posible para pasar ese rato. Las escaleras están en obra, así es poco probable que por allí pase ningún otro alumno. Vale, entonces, confirmamos. Tal y como dije, ¿no? Esto está cortado, pues no se puede subir, ¿vale? No hay unas escaleras aquí que... No, está cortado y... Porque se ve el cartel, ¿no? Prohibido el paso. Es una sensación relajante disfrutar de un momento de soledad en mitad de la frenética jornada escolar. ¡Eto! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Eto! Yuri agarra su libro tan fuerte que casi llega a rogar las páginas con los pulgares. ¿Y tú? ¿Qué haces tú aquí? Solo he venido a... Comprar una bebida en la máquina. En la otra... No queda la que me gusta. No gusta, no gusta. Yuri ve como Natsuki juguetea con unas monedas que tiene entre los dedos. Asiente, pero evita establecer contacto visual. Natsuki, que también mira hacia otro lado, se acerca a la máquina expendedora. Se supone que es esta máquina, ¿no? Mala pinta no tiene, ¿no? Tiene buenas bebidas. Hay tanto silencio que cada uno de sus movimientos parece resonar por todo el hueco de las escaleras. Enseguida tiene la bebida entre las manos y ahora juguetea con ella en vez de con las monedas. Es una especie de té helado. Pero, en vez de irse inmediatamente, Natsuki se queda ahí. Echa un vistazo a su alrededor. Este sitio es demasiado silencioso. Da escalofríos. O sea... No mames. No es lo que quería decir en realidad. Está muy bien si eso es lo que te gusta o... Bueno, a ti sí que te pega, así que... No es que tú deses escalofríos. Tampoco quería decir eso. Mira, voy a dejar de hablar. Sí, es buena idea. No pasa nada. Está todo bien. Yuri intenta buscar palabras con las que consolar a Natsuki después de su intento frustrado de darle conversación. Como intuyéndolo, Natsuki se acerca a la base de las escaleras y, en actitud indecisa, se sienta al lado de Yuri. Puedo irme si quieres. Yuri niaga con la cabeza. Nah, 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 nah. Tú te quedas aquí a mi lado. Natsuki destapa su bebida y bebe un sorbo. Tú aquí, eh, trapito. Nada de tonterías. Ruido de sorbo, ¿vale? Tenemos que hacer ruido de sorbo. A pesar de que Yuri le ha dicho que no podía... Que podía, perdón. He dicho no, pero sí podía hablar. Natsuki no dice nada más. Yuri sigue leyendo. Y las dos pasan mucho rato ahí sentadas, ahí, sentadas en las escaleras en pleno silencio. Nadie dice nada. Y la una a la otra. Qué bien. La tensión parece ir desapareciendo poco a poco. Bueno, menos mal, porque si a lo mejor aumentaba la tensión, si no se decía la una a la otra algo, ¿no? Ve, aunque no digan nada, eso al menos parece significar algo. Aunque aún no está muy claro el qué. Va. La hora del almuerzo termina antes de lo esperado. Natsuki es la primera en levantarse. Su botella está vacía. Está bueno el té, ¿eh? El té helado. ¿Vas a venir hoy? Al club. Yuri asiente. Lo siento por ser tan rara. Es que se me da mal hablar de estas cosas. Por algún motivo soy incapaz. No sé por qué. I don't know, man. Pero quiero en algún momento, in any moment... Don't rush. I promise you. Thank you. Tengo que darle este... Este tipo de conversaciones así de jiji y jaja, ¿no? Para que se haga más ameno. Pasado un día desde que te fuiste. Natsuki dobla la esquina. No, bueno. Se acerca la máquina expendedora mientras mira a Yuri. Parece que hoy también trae una especie de libro. ¡Ah! You here again. He venido a leer esto porque por aquí nunca hay nadie. ¿Eh? ¿No decías que no te gustaba este silencio? Bueno, y no me gusta, pero aquí no hay nadie. Understand. I know. Natsuki sits. Sit down, sit down. Sit down. El ambiente parece muy diferente al de ayer. Después del almuerzo de ayer y de la reunión del club, Natsuki y Yuri ya vuelven a sentirse más relajadas la una con la otra. Aunque Natsuki sigue teniendo la carta de Yuri en la cabeza, sigue esforzándose por no sacar ese tema. Ay, las cartitas, las cartitas. Pero... ¿No te importa que esté yo? Me da igual. Never mind. Lo que no me apetece es escuchar las tonterías que me dicen mis amigas. Sobre todo porque... Todas creen que he dejado de leer mangas después de unirme al club de literatura. Tampoco es inquietiente ocultarles nada. Pero no tengo nada de que me saquen el tema precisamente ahora. Llevo mucho tiempo esperando que saliera este topo. Meses. Literalmente. ¿No tienen más amigas a las que les chifle el manga? No, a menos que cuente en las de internet. Sayuri también. Pero eso es diferente porque a ella no le chifla, solo le gusta un poco. ¿Sabes lo que digo? Ajá. Yeah. La verdad es que tienes suerte de que al menos lo que tú lees sean libros. Así la gente no te juzga constantemente. Eso sería horrible. Sobre todo porque odio ser el centro de atención. Bueno, es una suerte que yo tenga tanto aguante, supongo. Por cierto, te recomiendo buscar amigos en internet si no los tienes ya. Si eres como yo y no tienes a nadie con quien compartir tus aficiones. Ah, sí que tengo amigos en internet. Pues como yo, ¿no? Que amigos en persona yo los tengo contados con los dedos de las manos. No sé si también contarían los dedos de los pies, pero... Dedo de las manos y creo que me sobra algún dedo de la mano, ¿eh? Los amigos que tengo real, real, ¿eh? En la vida real. Porque por internet, pues bueno. Por internet que no sabe muchas veces si puedes considerar a esa persona amigo o no. Desde antes de secundaria, en realidad, estaba especialmente desesperada. Me da un poco de vergüenza recordar aquella época. A veces pienso que a mi yo de hace unos años le habrían venido bien un par de bofetadas. Bah, ¿qué más da? Entonces solo éramos niñatas estúpidas. Algunos de los fanfics que escribí, pero mal que sea un seudónimo. Pero los disfruté en su momento. Me sentí realizado al escribirlos. Además, puedo mirar atrás y decir con toda seguridad que ahora soy mejor persona. Así que creo que no cambiaría nada. Me pregunto si dentro de unos años pensaremos lo mismo sobre cómo somos ahora. ¡Ja, ja, ja! Seguramente. ¿Y eso no te hace sentir incómoda? ¡No! ¡Claro que no! Me da igual lo que piensen de mí los demás. Sobre todo alguien que todavía no existe. Vale, esto... Natsuki se pone la mano en la cara y se da una bofetada. ¡Pa, pa, 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 pa! Mi yo del futuro ajustando cuentas con mi yo del presente. Y... ¡Ay! No quería darme tan fuerte. Yuri parece no reaccionar. Yuri se ha quedado con Poker Face. La canción de Lady Gaga. Pero entonces, para sorpresa de Natsuki, Yuri mira tímidamente hacia el otro lado. Levanta el brazo y hace lo mismo. Se da una sonora bofetada en la mejilla. ¡Dios! Sonora. Eso es que se ha dado más fuerte que Natsuki, ¿no? Y Yuri ha hecho ¡Pa! Y ya está. Suficiente. Se sonroja y mira su propio regazo, pero es incapaz de ocultar una sonrisa. Como si fuera una bruma especialmente divertida, Yuri. A ver, vamos a ver. Esto de pegarte bofetadas a ti misma no es tan divertido. Te lo puedes hacer en plan coña, pero ya... Que te pegués y te empieza a doler... Ahí ya pierde la gracia. ¡Ah! Así se hace. No te imaginaba haciendo algo así. No. No es propio de mí. Ni siquiera sé por qué lo he hecho. A lo mejor he pensado que sería divertido. Perdona, no dejo de distraerte. Has dicho que tenía ganas de leer, pero no paro de decir tonterías. Te dejo que sigas leyendo. Ah, vale. Madre mía. Bueno, la cosa va bien, ¿no? Sí, supongo que eso es lo que haré. La conversación acaba rápidamente y Nasuki abre su libro. Ah, no. Está la cosa que poquito a poco va cada vez a mejor. Las dos siguen leyendo en silencio hasta que termina la hora del almuerzo, de nuevo. Pero Yuri está distraída todo el rato. Se arrepiente un poco de haber cortado la conversación tan bruscamente. Yuri ya haciéndose las pajas mentales. Y aquí siguen. ¡Has vuelto! Sí, he venido a esconderme otra vez por aquí. Paso un día más. Durante el almuerzo, Nasuki ha acabado otra vez en las escaleras. Oye, ¿solo has comprado tú? Nasuki observa enseguida que hay una botella de té helado en la escalera, en el sitio donde ella suele sentarse. Yuri asiente mientras evita el contacto visual. ¿Para mí? Pero no sabía si iba a venir hoy. ¿Y si no llegó a aparecer? Bueno, pues... Supongo que me habría bebido yo la botella. Ha sido una estupidez. No, no ha sido una estupidez. He pensado que... ¡Da igual! Lo que quería decir es que te lo agradezco. Y que ha sido un gesto muy amable. No pasa nada, si no es eso lo que sientes. ¡Que sí! Lo que no quería decir es todo lo demás. Te lo juro, por favor, créeme. Mmm... Yuri hace una pausa y luego asiente. Hablar es difícil. Yo también me equivoco un montón de veces. Así que te creo. Natsuki suspira aliviada. Luego se sienta al lado de Yuri y coge la bebida. Conociendo a Yuri, le dará vueltas a la respuesta poco entusiasta de Natsuki hasta dudar de sí misma. La próxima vez haré yo algo por ti. Por favor, no te sientas obligada. ¡Es porque quiero! Yo también quiero ser amable. Vale. Gracias. Parikatu goza y más. Puedes agradecérmelo cuando se me ocurra qué hacer por ti. Eso haré cuando llegue el momento. Natsuki suspira. ¡Ah! ¿Eh? Nothing. Es que todo esto me recuerda que últimamente no me llevo bien con mis amigas. ¿Por eso has estado viniendo aquí? Bueno, no exactamente. Tampoco es que las haya estado evitando a propósito ni nada. Es solo que prefiero hacer otras cosas durante el almuerzo. Me lo paso bien haciendo el tonto con ellas, pero es que son incapaces de tomarse nada en serio. Así que, cuando tengo ganas de hablar en serio, me ponen de los nervios. Y va a peor desde que me uní al club de literatura. ¿Y eso? I don't know. Creo que antes se me daba bien aguantarlo todo, porque es una estupidez montar un drama por una broma que no te gusta y cosas así. Pero es que últimamente me cuesta ser así. Es culpa mía por ser tan blandengue. Si tengo un problema, no voy a pedir que cambie todo el mundo para acomodarse a mí. Pero... But... Ay, que me da la tos y todo. Por hacer estas tonterías. ¡Yes, I know! Monica and Sayori... No están de acuerdo, pero no están en mi lugar. Para ellas es fácil decir que tienes que hablar de tus sentimientos o lo que sea. En mi grupo de amigas no hacemos esas cosas. Lo único que conseguiría es ponerme en ridículo. Perdona, todo esto no tiene nada que ver contigo. No sé ni por qué te lo estoy contando. No pasa nada. Don't worry, be happy. I like listen. He dicho listen con X de mixta, ¿no? I like listen. What? Listen to the problems... ¿Cómo es de más? En inglés, de los demás. Of the... Of the people. Of the people. Yeah. Ha, ha, ha. Strange. I'm sorry. It's that... I like... No... Mira, no me voy a rayar. It's strange. No, no, no. It isn't strange. Ha sido malentendido. I don't know, so... Continue. If you want. Okay. Well... Now I don't know what... What to talk. What do you like of your friends? Lots of things. Me lo paso muy bien con ellas después de clase, los fines de semana. Oye, ahí me he estado ahí intentando seguir el diálogo en inglés, pero, joder, es que es complicado, tío. Es que el inglés que tengo intermedio no es... Es entendido, tío. Es entendido y escrito, te diría también. Porque lo que es hablado, el nivel de hablado es básico, vamos. Les encanta mi repostería. Y es muy divertido quejarnos del instituto juntas. Me hacen reír un montón. Tenemos un montón de buenos recuerdos y de bromas privadas. ¡Ah! A mí se me dan muy mal muchas de esas cosas. ¿Eh? ¿Esas cosas son las que de verdad te importan? Bueno, más o menos. Pero tampoco es que necesite hacer lo mismo con todo el mundo. En el club sois todas muy diferentes, pero también soy amiga vuestra. A Sayori le encanta tu repostería. Y te hace reír. Y se queja un montón. Eso no quiere decir que sea como mis otras amigas. A diferencia de ellas, es una buena persona que se preocupa por tus sentimientos. ¿Perdona? ¿Excuse me? ¿Dónde está el pesto? ¿Y si dejar de hablar así de mis amigas a las que no conoces de nada? Oye, Nasuki, que no te ha dicho nada malo. No te pongas a la desmesiva. ¿Mujer? Pero bueno... Nasuki se levanta. ¡No! ¡Sos tomate! ¡Gomen Asai! No quería decir eso. No quería decir nada malo. Por favor, no te vayas. Nasuki suspira y niega con la cabeza. No pasa nada. Pero tienes que entender que no se puede juzgar a la gente de esa manera. ¡Gome! Nasuki se vuelve a sentar. No puedes comparar así a las amigas y medir quiénes son las mejores. Cada persona es diferente. ¡Gome! ¡Demo! ¡Demo! No me gusta la gente que intenta hacerte daño. Hay un momento de silencio incómodo entre ellas. No intentan hacerme daño. Es solo que nos chinchamos mutuamente con tonterías. Es divertido. Depende. Depende. Si de verdad son amigas tuyas, Nasuki... Demuéstralo. A mí no me gusta eso. Porque las cosas que ha dicho ella, de lo que le hacen las amigas o dicen y eso... A mí tampoco me hace mucha gracia. Si no sabéis de qué hablo o de lo que habla, de qué va la historia, tenéis que ver los otros episodios. Obviamente. ¿Cómo va la cinta esta? Ya va quedando poquito para que termine de ripear la primera cara de la cinta de Cassette. Bueno, por eso son amigas mías y no tuyas. ¿A ti te gusta? No te preocupes tanto por mí. No merece la pena. Lo siento. Ojalá supiera cómo evitar los conflictos. Como hace Mónica. A ella se le dan bien esas cosas. No te creas. Además, no siempre necesito ayuda. A veces son cosas de las que tengo que ocuparme yo. Es lo que Mónica y Sayuri nunca entienden. Solo con mirarlas de cierta manera, ya se ponen en plan... Ay, ¿qué te pasa? ¿Va todo bien? Quiero ocuparme de mis propios asuntos. Y decidir por mí misma si quiero hablar o no de las cosas. Eres la única que lo entiende. No debería ser tan dura contigo misma. No lo haces... Tan mal como crees. Bah. No hace falta que me consuelen ni nada. Lo digo en serio. Además, tiene sentido que alguien que no habla mucho sepa escuchar. ¡Arikatou gozaimasu! Tú también eres muy buena. ¡Uh! Me cuesta muchísimo. No me sale de forma natural. Es raro porque siempre me he visto a mí misma como alguien que dice lo que piensa. Pero tengo la sensación de que solo cuando estoy irritada, molesta o quiero decir algo malo. ¿Por qué soy así? No hace falta que responda. Solo estoy pensando en voz alta. Yuri asiente y no dice nada. Natsuki se fija en cómo juguetea con las páginas de su libro. ¿Cómo es que te gusta tanto leer? Ah, esto... Pues por muchas razones. Pero me resulta fácil sumergirme en mis lecturas. Es como meterme en otro mundo. Uno del que quiero formar parte. En la vida real, hay muchas cosas de la gente que me frustran y me incomodan. Sobre todo, cuando hay que seguir las convenciones sociales o las interacciones en grupo. Hay veces que no entiendo nada y realmente no me apetece participar. Pero en los libros es diferente. Siempre quiero pasar tiempo con los personajes. Siento una conexión emocional con ellos que no siento con la gente de verdad. Así que, en ese sentido, a veces me parecen más reales que la vida. ¿En serio? ¿Really? ¿Tanto te cuesta estar con la gente todo el rato? Bastante a menudo. Sobre todo en grupo. Cuando la gente está hablando de toda clase de cosas, haciendo bromas y todo eso, yo no sé qué hacer y desconecto. Ah, ¿y no te sientes sola? Yo diría que no. Disfruto pasando el rato con otras personas, pero de una en una, no en grupo. Y también tengo amistades en internet. ¿Alguna vez has deseado hacerte amiga de los personajes de tus libros? Todo el rato. A veces, tanto que sufro. Sí... Yo también. ¿En serio? Ajá. Mucho. De Yuri de sus libros de fantasía y tal, y Natsuki de sus mangas, de sus cómics. Sagi. Son personajes diferentes. O sea, más que nada en el mundo. Cuando Natsuki dice eso, la escalera vuelve a quedar en silencio. Cri, 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 cri. Pero es un silencio cómplice. Cri, 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 cri. Se entienden sin necesidad de palabras. Cri, 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 cri. Ahí va. Que hemos terminado la historia paralela ya. La primera parte hemos terminado. Segunda parte ya de autoestima. Que terminamos. Chabules, terminamos ya. Uf. Esto es de Natsuki. Esto es de Natsuki. Y ahora sí que va a contar la verdad de la verdad. Odio hacia uno mismo. Fobia social. Fobia social... Podría entenderlo en el sentido de que... Anteriormente en el pasado se ha socializado con mucha gente. Y casi siempre han sido malas experiencias. Y llega un punto en el que a lo mejor dices, piensas... Hasta aquí. Porque cada vez que socializo siempre me sale mal. Porque no se portan mal conmigo. Yo que sé, me mienten, tal. Lo que sea. Me hacen bullying, que eso es malísimo también. Cualquier cosa. Odio hacia uno mismo... Podría ser el comienzo de una depresión también, ¿eh? Ahí está la autoestima, gente. El amor propio... Primero, lo primero de todo. En una persona, lo primero de todo. Very important es tener amor propio. Un mínimo de amor propio. Cuando ya tienes amor propio, ya... Que siga todo lo que... Todo lo que tenga que llegar. Lo siguiente. ¿Vale? Pero un poquito de amor propio. ¿Vale? Porque si no la autoestima la va a tener... Por el suelo no. Por el subsuelo, más bien. Vamos allá, ¿eh? No puedo guardar ni nada, así que... ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola! Pasa. Empezaba a pensar que hoy no vendrías. Sí, bueno. Apenas queda nada para que acabe la hora del almuerzo. Eh... Vamos a ir al grano. Vale, quiero... Quiero ir al... Me oye del asunto. Vale, se encontró con sus amigas. Vamos a ver en qué momento... Ha cogido... Ha hecho pastelitos, ¿vale? Le ofrece una Yuri. ¡Qué bonito! Vale. Sabe a té verde. Me encanta el té verde. Sí, era una idea al azar que quería probar, así que... ¡Qué casualidad, eh! Vale. ¡Ah! ¡Ah, claro! Ya, en Asuki ya iba preparada. A ver, un segundo. Ya, ya, le queda... Le quedan... Tres o cuatro minutos para que se dé la vuelta la cinta. Creo que está el... El autorreverse puesto, creo. Y esto sigue grabando, ¿no? Sí, tío. Es que me rayaría un montón que de repente dejase de grabar. No, no, pero ya... Ya lo estoy haciendo bien. Ya... Ya estoy haciendo lo de ripear cintas de casa y pasar las MP3. Ya lo estoy haciendo bien. Hace unos años leí... Yo quiero llegar a la... A la parte delicada, ¿vale? A la parte chumba. Que si queréis leer todo el diálogo del juego, podéis ir pausando el vídeo. ¿Vale? Porque si tuviera que leer absolutamente todo, 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 los vídeos serían aún más largos de los que ya los hago, ¿vale? Que a lo mejor hay gente que le gustan las chapas de vídeos, ¿eh? De más de una hora. Espera, creo que me he... Creo que me he perdido algo. Tampoco es que no estamos peleando, a lo mejor entendí mal. Solo nos peleamos y pierdo los nervios. Ah, vale. Sí, pero ya hay algo... Ya con las amigas ya no se lleva tan bien, como parecía decir. No quiero volver a quedar con ellas. A ver. Seguro que tiene mucha lectura pendiente. Estoy pendiente de la puñetera cinta de Kasek que está a punto de darse la vuelta y quiero confirmar que va a hacer el autorreverse y va a seguir grabando sin problema. Es que me ha costado configurarlo. Pero me ha costado pillarle el punto para configurarlo bien. Porque digo, no, graba, no graba, ni nada, qué raro. Y es que lo estaba haciendo mal. No es porque el grabador este no funcione bien, no, no. Es que lo estaba yo haciendo mal. El grabador tiene pinta de que funciona de maravilla. Tengo que hacer un vídeo de esto. En cuanto acabe el episodio este del Doki Doki... Tengo que hacer un vídeo. Tengo que hacer un vídeo de esto, tío. Es una pasada. Los dice para ti. A Nasuki le tiembla la voz. Va a terminar ya. Va a terminar ya. Se va a dar la vuelta. No, eran para hacerte feliz a ti. Tú me haces feliz. Para ciertas personas vales más que unos cupcakes. Por eso quieren pasar tiempo contigo. Hostia, Yuri. Espera, espera, espera. Que se va a dar la vuelta ya, eh. Se va a dar la vuelta ya la cinta. No sé si se escuchará el click. A ver. Ahora va a sonar el clon. Vale. Se acaba. Se va a dar la... Ahora. No sé si se ha escuchado el... Ya, voy a poner un poquito la música ahí. Y ya está. No puedo poner más porque si no me va a saltar el... Lo va a detectar YouTube y me va a saltar el copyright. Pero ahí estoy respirando una sesión house del 2000. De la época de... A partir del 2000. Sí, sí, sigue grabando. Y como sigue grabando ya me puedo quedar tranquilo. Porque esa... La segunda cara de la cinta la va a grabar a la perfección. Vale. Nasuki empieza a llorar de repente. Atentos, eh. Ahora sí que se viene... Ahora sí que se viene momento delicado. Pero muy delicado, eh. Se lleva las rodillas al pecho. Y empieza a sollozar con los brazos pegados a la cara. Dios. Le entra una llorera de estas fuertes de repente. De estas que... Parece que estás bien, ¿no? Y de repente se te va la olla y haces cualquier locura. Pues a... A Nasuki la ha pasado, pero así. Para llorar, ¿sabes? ¿Nasuki? Soy mala persona. ¡Ah! Yuri tartamudea, presa de los nervios. Juega. Yuri la ha pillado de sorpresa y no sabe cómo reaccionar. No quería decir nada malo. Nasuki niña con la cabeza y se secan los ojos. No lo has dicho. Es solo que... Nasuki intenta dejar de sollozar, pero le cuesta articular palabra. A veces me odio a mí misma. Y me da la sensación de que está mal que me digas cosas bonitas. Como si no me lo mereciera. Lo siento. No, yo lo siento más. Soy una persona difícil. Y no se me ocurre ni una sola cosa de mí que le puede gustar a nadie. Y me odiaba a mí misma por molestarte durante el almuerzo. Pensé que era mi oportunidad de ser buena persona, de ser agradable y hacer cosas como las que escribiste en la carta. Sabía que si lo intentaba en el club, Sayori y Mónica me encordiarían y armarían mucho revuelo. ¿Sabes? Yo también pienso muchas veces cosas negativas sobre mí misma. Ahí está. Nunca me siento buena persona. Siempre estoy analizando todo lo que digo. Y con la sensación de haber dicho algo malo. Paso demasiado tiempo pensando en mí misma. Odiándome. Y siento que todo el mundo debe de odiarme también. No, 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 no. Así que entiendo lo que dices por experiencia propia. Por eso quería escribir la carta y expresar mis sentimientos. Me dolía ver en alguien más lo mismo que veo en mí misma. Nasuki se sorbe los mocos. ¡Qué asco, tío! Sorbe los mocos, de verdad. Ni que se estuviera tomando ahí un vaso de moquillos ahí. ¡Oh! Yuri rebusca... Es que me lo imagino, tío. Es asqueroso. Rebusca en su bolsa, saca unos pañuelos. Bueno, pañuelos, pañuelitos. Se los da Nasuki. Mónica me dijo que hay que ser buena persona para reflexionar sobre cosas así. Las ganas de ser mejor. Eso es lo que te convierte en buena persona. Así que no te preocupes tanto. Además, sí que hay cosas de ti que me le gustan a la gente, así que... ¿Cómo qué? Por ejemplo, Yuri, no le digas sus pastelitos porque la matas. La matas. No le digas que sus pastelitos. Que la repostería. No le digas eso. Yuri, a ver dónde... A ver cómo sale, Yuri. Lo divertido que es pasar el rato contigo. Menos mal. Que no eres tímida. Que sabes hacer reír a los demás. Menos mal, Yuri. Menos mal. Menos mal. Que te apasionas por las cosas y sabes tomar la iniciativa. Bien, 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 bien. Bien dicho. Que te preocupas mucho por todo el mundo. Bien. Y un montón de cosas más. Ah. Joder, que me salen la A, el O y el E. Al final vas a conseguir que me avergüence. Hombre, pues mejor así que llorando, ¿no? Que estás llorando. Eres tú la que ha preguntado. ¿Y crees que a mí no me da vergüenza? Nasuki intenta ocultar una sonrisa. Luego suspira y se le borra de la cara. Cada vez que vengo aquí siempre pienso que es la última vez, pero luego acabo volviendo por algún motivo. ¿Tan malo es eso? Es que no sé cómo sentirme. Mis amigas y yo nos conocemos desde siempre, así que al pasar tanto de ellas me siento... No sé. ¿Cómo te sientes? Nasuki baja la voz. A lo mejor me da miedo de que se enfaden conmigo. De verdad que no sé qué hacer. Hace una pausa, Yuri mira a lo lejos siguiendo con los ojos del dibujo de la pantosa del suelo mientras piensa lo que va a decir. ¿Qué harías en el hipotético caso de que tus amigas se alegraran por ti en vez de enfadarse? ¿Alegrarse de qué? ¿De que te sientas feliz en tu nuevo club? Bueno, esa hipótesis no es justa. Nasuki no lo dice muy convencida. Siempre me he dicho que no dependo de la aprobación de los demás para ser feliz. Y sigo pensando lo mismo, pero... Delico tiempo a gente que me menosprecia por no hacer lo que les gusta. Por eso no sé cómo sentirme. Porque me siento amenazada por cosas que deberían hacerme feliz. Así que... De todas, todas, tengo que ser infeliz para estar contenta. Menudo quebradero de cabeza. En esas condiciones tiene que ser difícil estar cómoda contigo misma. Te hacen sentir mal solo por ser quien eres. La verdad es que va en contra de todo lo que creo, ¿verdad? Va en contra de la clase de persona que quiero ser. Estoy harta. Estoy harta de un montón de cosas. Nasuki se sujeta a la frente con las manos y niega con la cabeza. Sé lo que me conviene, pero no dejo de engañarme a mí misma. Es mucho más fácil estar cómoda, aunque seas infeliz, que hacer algo que da tanto miedo. ¿Hacer qué? Ya sabes. Cortar por lo sano. ¿Con ellas? Nasuki asiente. No sabía que te estuvieras planteando esa posibilidad. No hasta hace poco. Es una de esas cosas que... Te pasas tanto tiempo así que te acostumbras. Te has volcado tanto que al final piensas que tu vida es así y ya está. Y renunciar a eso es como renunciar a una parte enorme de tu vida. Me siento mal solo de pensarlo. Nasuki suspira. Es que... Da mucho miedo. Y es aterrador. ¿De qué tienes miedo? No sé. De un montón de cosas. Como estar sola. No tener a nadie con quien hablar o quedar. No poder reemplazar lo que tengo con ellas. Y no quiero que me odien. Tengo miedo de que me hagan daño por ir contra ellas. ¿Físicamente? ¡No! Pero... Yuri aprieta los puños. ¡Nasuki! ¿Qué? Si a alguien se le ocurre siquiera hacerte daño... ¡Juro por mi soba! No. Sabrá lo que es el infierno. Risa malvada de Yuri. Inserte risa malvada de Yuri, por favor. A Nasuki se le escapa una risotada. ¡No te rías de mí! ¡Ja, ja! Perdona, es que... Me ha gustado lo que has dicho. Ya está. ¡Ah! Bueno, lo digo en serio, ¿eh? Ya lo sé. Nasuki mira a Yuri con cariño. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué va a pasar ahora, eh? ¿Qué va a pasar? Lo necesitaba. ¡Mmm! Una vez agotado el tema, Nasuki vuelve a acercarle la caja de cupcakes a Yuri. Quédatelos, ¿vale? No quiero que se los coma a nadie más. ¿Seguro? ¿Segura? Nasuki asiente. Estoy segura. Entonces, me los quedo. Y pienso disfrutarlos. Muy bien, Yuri. Con tu té ahí. Bien rico. Nasuki aparta la mirada, pero una cálida sensación le recorre el cuerpo. Se aferra a ella sabiendas de que le dará valor. Buah, chaval. Es que... ¿Qué tema? ¡No! Que todavía sigue. Ansiedad, ataques de pánico. ¿Esto va a ser por parte de Yuri? ¿O sigue siendo Nasuki? Hostia, linda. Vaya segunda parte, tío. Vaya final. Gente, vaya final, eh. Joder. Me cago en todo, tío. A ver. ¡Ah! Hoy has llegado tú primero. Ajá. Y traes material de lectura. Nasuki está sentada en su sitio de siempre, esta vez con un tomo de manga. Tiene el almuerzo al lado. Vale, vamos a ir pasando esto y centrémonos... Sí, centrémonos en el... Lo principal del aviso. No sale los fines de semana, ¿verdad? ¿Cómo? Con amigas, quiero decir. A dar una vuelta al centro comercial o lo que sea. No vivo en claustrada, ¿sabes? Creo que quiere decir encerrada ahí entre cuatro paredes todo el día. Ahí, perdona por pasarme de lista. Bueno, supongo que salgo menos que otra gente. Menos que tú y las otras del club. No quedo con amigas para pasar el tiempo sin motivo. Normalmente quedo con mi grupo de juegos de mesa. Pues ya está. Un grupo de juegos de mesa. Da igual, son mis cosas de empollona. Ah, Yuri, que es la chica lista. No, lista, empollona. La sabelototo. La genio. La cerebrito. Yuri mira a Natsuki y se da cuenta de que está temblando. Uy, no me mires así. Perdona. Natsuki se acerca a las rodillas, al pecho y baja la cabeza. Bueno. No puedo más. Sigue siendo de Natsuki. Me cago en todo, tío. Yo pensaba que iba a ser ahora, Yuri, a la que se iba a poner mal de repente, de la noche a la mañana. Y veo que no. Espérate. Cojones, tío. Vale. Ay. ¿He hecho algo que te moleste? Yuri se aturulla. No sé qué es eso. Y empieza a darle vueltas a lo que ha podido decir o hacer. Lo he hecho. He cortado por lo sano. La relación con las amigas, ¿no? Antes les envié un mensaje para decírselo. Las bloqueé porque tenía miedo de sus respuestas. Y ahora me siento como si estuviera muerta por dentro. Nada, Natsuki, valor. Si no merecían estar... Si esas personas no merecían estar en tu vida, esas amigas, esas supuestas amigas, entre comillas, no merecían estar en tu vida, fuera. Bloqueadas en todos lados y pa'lante. Dicen que cuando una puerta se cierra, se abre otra, ¿no? Pues cuando un amigo se va, o de relación o lo que sea, entra otro. E incluso mejor. Puede ser que hasta mejor y todo. O sea, que lo anterior. Oh, pues... Lo siento. Ahí va. Sin saber en absoluto qué hacer, Yuri no encuentra palabras de consuelo para ella. ¿Se puede venir imagen nueva? Si viene imagen nueva, puede ser guapísima, ¿eh? Cada vez que hay una pantalla negra, puede ser, ¿eh? Mientras tanto, el ruido inusual de la respiración agitada de Natsuki lo llena todo. Uf. Uf. Entonces vuelvo a hablar con una voz apenas más audible que un susurro. Ayúdame. Me siento fatal y tengo ganas de liarme a cabezazos contra la pared. Ay, no. Por favor, ayúdame. No puedo más. Puede que esté sufriendo un ataque de pánico. Podría ser, ¿eh? De pánico, de ansiedad, como hemos visto en el cárter. Joder. Al darse cuenta, la actitud de Yuri cambia de repente. Tengo experiencia con estas cosas. Así que te ayudaré, ¿de acuerdo? Natsuki asiente con resignación. Mientras sigue con la cabeza enterrada en las rodillas e hiperventilando, Dios. Yuri se acerca a Natsuki y se sienta en el escalón que tiene detrás. Luego le pone las manos en los hombros. ¿Notas mis manos? Natsuki asiente. Al tocarla, Yuri nota aún más cómo tiembla y se estremece. Yuri mantiene un tono de voz apagado y amable. Conmigo estás a salvo. Estás en un lugar seguro. Aquí nadie puede hacerte daño. Natsuki asiente otra vez. Aunque Yuri solo le está tocando los hombros a Natsuki, casi se nota en la base del cuello lo acelerado que tiene el pulso. Pero si alguna vez a alguien le pasa esto, que se encuentra con una persona así, que de repente empieza... O sea, se sienta así. Con las rodillas apoyadas en la cabeza. Agachada así con los brazos, ¿sabes? Haciendo así. Y sollozando fuertemente. Que le tiembla todo el cuerpo y todo. Buah, chaval. Yo no podría, ¿eh? O sea, sí podría, pero... Pero estaría yo también cagadísimo, ¿sabes? Yo podría ayudar a esa persona... Si realmente considero que lo necesita y que lo merece también. Porque si es un... Si es alguien que subnotas... A mí me importan tus problemas tres pimientos. Pero si es un amigo o amiga de verdad... O alguien muy importante en tu vida... Voy. A saco, tío. Aunque esté cagadísimo, pero le echo valor, tío. Porque no pienso dejar que esa persona... No pienso dejar como... Ver esa persona... Ante mis ojos... Está sufriendo y yo sin hacer nada, ¿no? Ni de coña, chaval, ni de coña. Vale. Haremos juntas un ejercicio de respiración. Solo tienes que escuchar y respirar al mismo ritmo que yo. Venga, vamos a inspirar. Yuri respira lente y profundamente. Entre sus manos nota que los hombros de Nasuki se elevan cuando intenta respirar como ella. Luego sueltan el aire juntas, aunque Nasuki sigue respirando de forma entrecortada. Estupendo, vamos a seguir. Vale. Pasado un rato, Yuri nota que Nasuki está menos tensa y deja caer más su peso. Vamos a concentrarnos en el mundo físico. Solo tienes que pensar en la sensación que te produce el aire al entrar y salir de tus pulmones. Y en el peso de mis manos sobre tus hombros. Estás en un espacio físico cómodo y seguro. Oh, pues no hay imagen, ¿eh? Pensaba que sí, pero no. Pasan varios minutos en silencio. Lo peor ya ha pasado, pero Yuri está decidida a no apartarse hasta que Nasuki se lo diga. Mientras tanto, Nasuki ha apartado la cabeza de las rodillas y respira a un ritmo normal. Bien, 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 bien. Pero no veas, esos momentos se pasan fatal. Tanto para la persona que está a tu lado, que tiene que vivir ese momento, como para la misma persona que lo está sufriendo, tío. Uf, inspira profundamente por última vez. Y Yuri le suelta, o sea, la suelta cuando empieza a levantarse poco a poco. Estira los brazos. Lo siento, no quería perder la compostura. No sé qué me ha pasado. No tienes que disculparte por nada. Ha debido de ser una experiencia muy estresante. ¿Esto va a pasarme más veces? Puede, o puede que no. Podemos tomar medidas para evitarlo, pero creo que te irás sintiendo mejor con el tiempo. Nasuki hace un amago de volver a sentarse, así que Yuri se aparta para dejarle sitio. Yuri se da la vuelta para coger el libro que se había dejado abierto sobre el suelo lleno de polvo. Sacude un poco la portada. Creo que no habría podido superar esto sola. No estás sola. Yuri vuelve a sentarse tímida y a hablar mirando a su propio regazo. A partir de ahora, no tendrás que hacer nada sola. Al decir eso, Yuri se pone tensa. Uy, Yuri. No es habitual que alguien como ella comparta sus sentimientos tan abiertamente. Pero Nasuki tiene algo. Con ella precisamente le resulta mucho más natural. Ojo, que ahora sí se puede venir, ¿eh? Ahora sí se puede venir una imagen guapa. Quizá porque Nasuki es tan tímida y duda tanto de sí misma como Yuri. Y por cierto, me acabo de dar cuenta, porque no he visto lo de los FPS, que tengo los FPS clavos al 60 y no sé por qué, tío. Tengo la sincronización vertical desactivada. Y no le quiero bajar la resolución porque me parece bien. Pero claro, si le bajo la resolución va a estar igual, creo. No sé. No creo que tenga que ver con... No, no, no. Ni de coña. Este juego creo que está hecho para 60 FPS clavados y punto. Vale. Lo estoy leyendo, ¿eh? Aunque lo pase rápido lo estoy... Aunque lo estaba pasando rápido lo estaba leyendo. ¿Lo has dicho en serio? ¿Estos dibujos los ha hecho el autor del juego? ¿Del Plus? ¿O lo han hecho fans y el autor del juego ha dicho muy buenas imágenes y las voy a incorporar en mi nueva extensión del juego? Porque creo que te acabarás arrepintiendo. Muy bonito esto, ¿eh? Cómo plasma la imagen de cómo están Asuki y Yuri ahora mismo. Hostia, tío. No estoy ni leyendo porque me he quedado... Están en las escaleritas estas, justo aquí. Así que me estás dando permiso para ser tan pesada como quieres llevarte a rastras a un montón de sitios. Entiendo. Pero ya lo has dicho, así que ahora no puedes retirarlo. Sí, 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 sí. Conozco una heladería buenísima, ¿eh? Por fin vas a averiguar cuál es mi helado favorito, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Ah, ¿no te acuerdas? El primer día que viniste al club, adivinaste el helado favorito de todas, pero dijiste que del mío no tenías ni idea. ¿En serio? No me acuerdo de nada de eso. Ah, espera, sí me acuerdo. Creo que dije que seguramente era el de té verde. Ah, pues no. Chocolate y frangüesa. Qué sofisticado. A lo mejor la próxima vez pruebo el de chocolate y fresa. Eh, el de fresa es mi favorito. ¿Cierto? Están sonrojadas las dos. Qué bonito, tío. Tener ilusión por algo. ¿Te podría ayudar de alguna otra manera? Pregunta Yuri y contesta Nasuki. No se me ocurre nada. No hay nada que me pueda poner esto fácil. Y ya se ha hecho más de lo que habría hecho nadie. La carta. La forma en que me gusta que me traten. Y la clase de amigas que quiero tener. ¿Qué quieres decir? Nada. Es que a lo mejor te seguí un poco. Con ayuda de Sayori. Eso es. Pero dijiste... Soy tímida, ¿vale? No estaba lista para... En fin, ya sabes lo que digo. Bueno. Supongo que... Me alegro de que al final tuvieras valor. Aunque fuese a tu manera. Sé que has tomado muchas decisiones difíciles. Eres muy valiente. Y gracias a eso, tú dirás mejor a la larga. Creo que cualquiera estaría orgullosa de ti. ¿Cualquiera? ¿Tú, por ejemplo? Sí. Yo, por ejemplo. Mira la sonrisa de Yuri. La Yuri está todo feliz ahora mismo, ¿eh? Está intentando ocultarlo, pero... Creo que podría acostumbrarme a esto. Siempre que no me chinches demasiado. Vale. Solo un poco entonces. Eso sí. Sé que ahora mismo debes tener la cabeza hecho un lío. Pero de verdad creo que el futuro te depara cosas buenas. Lo digo sinceramente. Gracias. Es agradable que te digan que todo irá bien. Estoy sacando capturas de pantalla porque hay frases que... Alguna la dejaré en Steam puesta. Alguna frase la dejaré impuesta. Las dos chicas siguen hablando durante el resto de la hora del almuerzo. Pero hay una nueva sensación entre ellas. Una mayor confianza en lo que les depara el futuro. Dentro de unas horas se celebrará otra reunión del club de literatura y las cuatro chicas del club pasarán el rato juntas y felices. Cada una de ellas con sus propias cualidades especiales. Tiene algo que ofrecerles a las demás. A través de la amistad y la literatura, las chicas del club seguirán creciendo y buscando la felicidad juntas. El final de cada capítulo es el principio del siguiente. Yuri le da vueltas a una idea. Como está a punto de terminar con una saga de libros muy larga, estaría bien tener algo nuevo preparado. Quizá el fin de semana sería buen momento para ir a la librería. Juntas. ¡No! ¡No! ¿Cómo que ha terminado? No puede ser que haya terminado, tío. ¡Así va a terminar! Hay algo. Hay algo, ¿eh? Me acabo... No me jodas que... No puede ser. No se suponía que esto era lo último. Creo que me acabo de desbloquear cosa nueva. Vamos a imagen en lo primero de todo. Pero creo que me acabo de desbloquear otra historia paralela. O sea, que me ha engañado el juego. El juego nos ha timado. Nos ha hecho creer que esta era la última historia paralela. Y me da a mí... Hostia, tío. Las seis imágenes... ¡Que faltan! ¡Hostia! ¡Que faltan dos todavía! ¡Que faltan todavía dos por desbloquear! Me encantan, tío. Es que me flipan. Muy buenas las imágenes. Si las ha hecho el propio creador del juego, chapó. Y si las ha hecho un fan del juego, chapó también por el fan porque se nota que ama el juego. Vale. ¿Algo más? Aparte de la imagen que hemos desbloqueado. ¿Qué es esto? La foto de Mónica. Por Satcheli para celebrar el cumpleaños de Mónica en 2019. En 2019 no fue el último tuit de la cuenta de Twitter que le crearon a Mónica. Se supone... Se supone que esta foto somos nosotros, el prota del Doki Doki. De la mano de Mónica, se supone. Bueno... Vamos al correo porque hay un mensaje sobre el código ético. En pocas palabras, no nos corresponde a nosotros determinar el código ético solo por haber sido los primeros que hacemos esto. Estas cosas son trabajo del gobierno, pero no moverán ni un dedo hasta mucho después de que hayamos progresado tanto que dicho código ya no se nos pueda aplicar. En todo caso, es un error de base intentar aplicar un razonamiento ético a esto. Ya que el código ético de la humanidad se basa únicamente en nuestro conocimiento y entendimiento de formas de vida similares a las nuestras. No tenemos ética alguna a la hora de matar bacterias o plantas, sino que tan solo nos importan las criaturas en las que podamos proyectar nuestras emociones. Los humanos de nuestras máquinas virtuales operan de forma completamente diferente a la nuestra. Y, por tanto, no deberían ser tomados más en serio que una máquina programada para imprimir. Estoy triste. Somos ingenieros, no filósofos. ¿Y qué quiere decir este mensaje? ¿Significa algo? O sin más, está aquí puesto. Buah. ¿Qué ha pasado? Iguales. Iguales. ¿Cómo que iguales? Nos ha terminado. Y no tiene parte 1 y 2. No, no. Esto... ¿Qué nos ha terminado esto? ¿Qué timo? ¿Qué timo? Pero me encanta, tú. Me encanta que nos haya terminado. Señoras y señores. Termina el vídeo capítulo de autoestima. Y el siguiente, que debería... Este sí que ya debería de ser el último. Se llama Iguales. Y se supone... Bueno, aquí iban a estar las cuatro reunidas. Ojo, eh. Ojo que va a estar muy interesante este, eh. Va a estar muy interesante. Buah, qué tremendo, tú. Qué tremendo. Cómo está la historia. Iguales. Pensaba que esto se había terminado, pero no, no. Es que se me hacía raro que terminase así, ¿verdad? Sin haberle dicho a Mónica y a Sayori. Mira que hemos hablado y ya está todo aclarado. De tal.